Amigos de Facebook, ¿Cómo están? Excelente tarde, son en este momento siete de la noche con nueve minutos. Rápido le platico el asunto de hoy, el tema que nos ocupa, tiene que ver obviamente con el deporte, porque parece que es poco importante, pero no, en lo absoluto, el deporte debiera ser uno de los temas más importantes, es medicina preventiva, y la medicina preventiva siempre será mucho más barata y más importante que la medicina curativa, empezando por allí. Y lo otro, es que me han llegado algunos mensajes preguntándome si es verdad que hay una empresa tlaxcalteca representando a la entidad de los Juegos Olímpicos allá en Tokio, por supuesto que sí, la información está en el portal www.martinrodriguezhernández.com Allí está la información muy puntual de quién es el dueño de esta empresa, yo le puedo adelantar, es un hombre que empezó siendo mesero, empezó después de barman, y siguió así, llegó a hacer su carrera en la Universidad del Altiplano, y hoy es uno de los hombres que dirigen, pues yo diría de las empresas más importantes, no solamente de Tlaxcala, es una de las empresas más importantes en el plano regional, se llama Luis Antonio Herrera Pérez, es actualmente diputado federal, pero no ha tenido en lo absoluto la vida resuelta por ser diputado federal suplente, ojo suplente, y por qué no lo ha tenido fácil, bueno, porque Rubén Terán Águila, que es el diputado plurinominal de la próxima legislatura, pero diputado titular federal en esta legislatura, simplemente no lo dejó llegar a la diputación federal, entonces para aquellos que digan, no, pues claro, la tuvo muy fácil, porque lo apoyó el diputado Rubén Terán, Rubén Terán no apoya a nadie, ni a Morena, entonces por ahí empezamos, le cuento la historia rápidamente, ¿por qué hoy sale a la luz esto? Bueno, resulta que hay un grupo de deportistas de softball, este deporte que se parece mucho al béisbol, bueno, se llama softball, y es de unas señoritas que si bien representan a México, no nacieron en México, son hijas de padres mexicanos, pero que radican en Estados Unidos, entonces, le cuento esto para contextualizar, porque mucha gente dice, claro, pues no tienen la pertenencia, no sienten amor por el país, por eso les vale madre, por eso tiraron los uniformes, el asunto va más allá, miren, el tema de los uniformes se va cerrando, y de momento se confronta con Tlaxcala, ¿por qué? Porque las deportistas que acusan a las niñas de softball, son las deportistas del boxeo, y las integrantes del equipo de boxeo, son efectivamente las que van vestidas con la ropa de la empresa tlaxcalteca, que se llama Fire Sport, es una empresa que tiene su sala, su espacio más grande, su matriz, aquí en Chilo Xoxtla, pero que tienen un gimnasio padrísimo aquí en Ocotlán, aquí frente al Chaparral, allí puede usted visitar sus instalaciones, están tan padres que cuando se hizo la inauguración, ¿sabe quién vino ahí? Pues la selección nacional de boxeo, de ese nivel es este gimnasio, bueno, entonces como las niñas que acusan a las de softball son las boxeadoras, algunos han dicho que estuvo muy mal que las acusaran, otro grupo dice que no, que está muy mal que estas niñas que no son de México y que representan a México, hayan tirado los uniformes, yo le diría vámonos a la mitad, ¿de quién es la culpa? Pues obviamente de los dirigentes, porque si los dirigentes le dan todo facilito a estas niñas, pues obviamente que estas niñas saliendo de representar al país, pues ¿qué hacen? Tiran el uniforme, se les hace sencillo, si usted en algún momento representó a su estado o a su país, sabe que no le miento que cuando representamos al estado, sea la disciplina que sea, sentimos una gran satisfacción y lo que queremos es conservar ese uniforme, ¿no? Pues estas niñas no, estas niñas les valió y lo aventaron y empezaron a acusar a las niñas de boxeo, ¿por qué las acusaron? Eso no se hace, los papás nos dicen que nos acusemos a los hermanos solamente cuando corren peligro, pues estas niñas corren peligro, por supuesto que sí, porque están demostrando que no tienen valores y más allá de que el uniforme cueste dos mil o tres mil pesos, lo que no están valorando es que este uniforme venía de haber representado a México en softball y que aunque quedaron en cuarto lugar, hicieron un gran papel, pero ya tuvieron una una sanción y esa sanción es muy sencilla, ya no van a participar en el próximo proceso de Juegos Olímpicos, es decir, se pierden centroamericanos, panamericanos, los mundiales de la especialidad y obviamente se pierden Juegos Olímpicos, de ese tamaño es la sanción que hoy le están poniendo a las deportistas. El punto final de este comentario es, por eso vale la pena revisar a quienes van a estar al frente del deporte en Tlaxcala en la próxima administración. Yo le decía en un comentario que hice hace quince días aproximadamente en mi columna innombrable, que debía elegir la gobernadora, la gobernadora electa Lorena Cuellar Cisneros, al personaje que más se acomode, a un personaje que de preferencia haya sido deportista, que entienda el deporte, que esté involucrado en el deporte, pero sobre todo lo más importante, hoy mismo que hay un gobierno como se autodefine el de López Obrador, un gobierno que no va a gastar, un gobierno que va a tratar de cuidar todo el dinero, bueno pues hoy requiere el Instituto del Deporte de Tlaxcala, el IDET, a una persona que sepa gestionar, y a eso me refiero con que tenga relaciones en el ámbito estatal, regional y nacional, y me parece que allí se cierran los candidatos, porque no me dejará mentir usted, de los deportistas hay muy pocos que cuentan con esa capacidad, y hay que revisar muy bien quiénes son, qué pueden hacer, y sobre todo con quién pueden hacer esa relación para bajar dinero, deportista sin dinero hace específicamente lo que la mayoría de los deportistas tienen que hacer, andar boteando, andar pidiendo prestado, andar vendiendo, andar rifando para juntar y poder competir, eso ha sucedido en Tlaxcala, claro que sí, ha sucedido en México, por supuesto, ¿sabe quién lo ha hecho? Justamente la selección nacional de box, que para ir a Juegos Olímpicos, a los anteriores, tuvo que hacer rifas, y tuvo que ir a botear a las calles, a las carreteras, a los semáforos, para pedir dinero, y que pudieran ir a representar a México, por eso es que hoy las boxeadoras tienen ese gesto de señalar, de acusar a las niñas de softball, porque saben perfectamente que a los boxeadores sí les cuesta ganarse un espacio, sí les cuesta pagarse el boleto, pagarse cualquier cosa para ir a competir, y a estas niñas que son hijas de mexicanos que radican en Estados Unidos, ¿qué les va a costar? Absolutamente nada, esa es la explicación más lógica, y esa es la petición que se le hace en este momento, pues, o que le hago yo directamente a la gobernadora, que ponga en el deporte a una persona que sepa, que entienda, que interprete, y sobre todo, que tenga relaciones en el ámbito nacional para bajar dinero a los deportistas. Los poco más de 19 millones de pesos que hoy tiene el estado para el deporte es muy poco, y esperemos que en la sesenta y cuatro legislatura que entrará en septiembre próximo, lleguen diputados que sepan de deporte, y que en el área, en la comisión de juventud y deporte, pongan a una persona que haya sido deportista, para que sepa que un peso, diez pesos, cien pesos, o mil pesos en la goza de un deportista, hacen la diferencia entre un primero, o un quinto lugar. El deportista que está preocupado por juntar dinero para su avión o para su autobús, no está al cien por ciento concentrado. El deportista que sabe que lleva el respaldo del estado, de la, o de la federación, llega desahogado, y llega completamente orientado a su competencia deportiva. Ojalá, ojalá, que estos deportistas reciban una sanción más allá de la que ya recibieron, y que esto se refleje en todos los deportes, y también una cosa final, si usted me la permite, ir viendo que esto que sucede con el deporte, se vaya también para el deporte no convencional, para los deportistas paralímpicos, para que aquí en Tlaxcala, a los sordos, a los sordomudos, a los débiles visuales, también les hagan justicia, allí está nuestro amigo Moisés Berinstein Gutiérrez, el único premio nacional del deporte en Tlaxcala, el único que puede presumir esa distinción, sigue en el olvido en el atletismo local, sigue en el olvido en el deporte local, pero en el ámbito nacional, vaya que es reconocido y que es recordado por ser eso, por ser un premio nacional del deporte, el único que Tlaxcala puede presumir, si me quiere mandar algún mensaje, dos cuarenta y seis, cuarenta y cinco, ocho siete, ocho siete, dos, y el correo electrónico noticias arroba martin rodríguez hernández punto com, y el otro es innombrable mx arroba gmail punto com, a propósito del deporte, tome usted suero, esta marca que es hecha orgullosamente en Tlaxcala para los deportistas, un abrazo, nos saludamos mañana. Tlaxcala Tlaxcala